Este es el momento de no recordar, sino vivir los éxitos que un día fueron impacto. A través de Panamericana FM, llegan 120 minutos con los clásicos de la radio. Panamericana FM, llegan 120 minutos con los clásicos de la radio. Muchísimas gracias, John. Muchas gracias. Recuerdo, mientras escuchaba esta interpretación, John, recuerdo que habitualmente nosotros, especialmente con Rafael Vázquez, optábamos por cambiarles los títulos originales a las interpretaciones. Por ejemplo, había una interpretación que a World in Rapping Hood, Rafael Vázquez, Tom Tom Club, Rafael Vázquez la bautizó como el tema de las secretarias. Y todos pedían como el tema de las secretarias. ¿El tema de las secretarias? Yo recuerdo que en una oportunidad me llamó una persona y me dijo, bueno, usted debe conocer, me dice, hay un tema musical que le canta al sol. Sol, sol. Entonces, de esa lexdota recuerdo precisamente. Y se quedó con eso, ¿no? A veces decíamos aquí un tema en el cual le cantan al sol. Recuerda a toda la gente de la número uno, el inicio de una nueva época, el formato de 097. Así es, 1983, 8 de mayo, lanzamos precisamente el nuevo formato en cuanto a radiodifusión, se refiere, ¿no? Con bajo la batuta de Ramiro Tarifa, se lanza precisamente ese formato que hasta el día de hoy, o sea, continúa, claro, con ciertas reformas, y con ciertas actualizaciones e ideas nuevas que hemos ido incluyendo todo lo que se llama, el formato como tal, ¿no? Con los clásicos y sus protagonistas, una canción que también te identifica, Javier. Dedicado al mejor bailarín, y precisamente el mejor bailarín era aquel señor que muy bien peinado y con todas las ganas iba en busca de su pareja para introducirse en ese mundo de la discoteca. Casa Blanca, la discoteca, el álamo, Samanbay, Bacarán, todas en realidad, las discotecas abrían sus puertas para recibir al mejor bailarín, que en todo caso, eras tú, y tú, y solamente. Ahí está, es un nichizo, y esa clave es tensa, él es el mejor bailarín, bailamos yo, con ella. Es muy difícil estar en el plano de entrevistado, habitualmente uno está en el afán de entrevistar, de conducir, ¿no? Un determinado programa, y estar en el banquillo de la pisada, en realidad, en el plano de entrevistado, es un poco difícil. Es decir, de todas maneras, John, recorrer por esos caminos polvorientos de la música de la ayer, es sin duda muy lindo, porque uno puede recordar viejas caras, recordar viejas discotecas. Recuerdo, y con un cierto aire de nostalgia, la otra noche estuvimos por la universidad, con Boris Davarro, y al pasar por donde era la discoteca Samanbay, Samanbay, que ahora está de ruido. Nos quedamos un tanto a observar y decir, que a pensar, que aquí es... Y pensar que se subían esas graditas. Sí, que había aquí unas gradas, y tantas cosas que hemos vivido en esta discoteca, y ahora ya no queda nada, o sea... Claro, ya no queda nada, en sí, todo está... Absolutamente eran demolidos, totalmente. Entonces, pero si bien las estructuras se pueden demoler, pienso que los viejos recuerdos, esas épocas que nos brindó la discoteca como tal, yo creo que no se pueden quedar así directamente abandonadas, sino aquí, refrescándonos siempre con la música, y manteniendo precisamente vivo ese recuerdo, ¿no? Tenemos tanto material discográfico, ya está a punto de ingresar el espacio puro de energía, pero para eso hemos preparado canciones, y un resumen de aquellas épocas. Las viejas épocas de Javier Oroz, son los clásicos y sus protagonistas, a través de la red panamericana, 106, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, en La Paz, Stereo 97. Aquí vienen, buenos éxitos, de la década del 80. Prepárense. Y si de recordar se trata, el dúo Taste of Panic causaba sensación en discotecas, fiestas y en todo lugar. Su éxito sonaba así. Rescue me, I'll leave your loving, rescue me, I'll leave your loving, rescue me, I'll leave your loving, and I guarantee, I'll make you so very happy. Impressed. Dying to be dancing. Dying to be dancing. I got the same, 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 love. I need it, I'll leave your dancing. I got the same, 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 love. Nella luna luna, 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 ¿verdad? Nella luna luna, 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 la что, baby. Luna luna, luna, la luna, luna, la luna. Ah, Sherry Lynn Que buenos tiempos con el Grupo Chic ¡Geraldine Hans! Y dentro, las chicas de color, la más mala era Donna Summer Y sus chicas malas Boozes, boogie with me Boogie, boogie baby with me Edwin Anfar Los BJ's Deberías estar bailando Y este es el ritmo del Brasil Que llegaba junto al Grupo Ultimate Y al escuchar esos arpegios en Casablanca Discotec La gente se levantaba como impulsada por un imaginario resorte Movió las manos, los pies Y saltaba al ritmo De Boy Pointer Y el cielo te envió En buena hora sería Billets, people Billets, people De Knock Y esto me hace recuerdo a un gran amigo Y van a bien de rompiéndome esa Y cerrando este breve repaso No podía faltar La presencia de Musical Youth Me recuerdo muchísimo a la vieja época Era la número uno 1983 Y bien, con ese resumen Hemos tratado de rescatar Casi el 90% De toda esa vieja época Aquí cerramos otra página del tiempo Volveremos muy pronto Para sumergirnos en el pasado Con los clásicos de la radio Siempre por Panamericana FM Gracias y hasta la próxima 1097 ¿Quién está?